ay qué hermoso miren qué hermoso eso miren gente miren miren qué chulada miren ve miren miren ve miren ve miren ve apreciar esta belleza de caballos esto hermoso miren 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 qué chulo miren aquel ve chulada buenas tardes qué hermoso miren ve oh my god ya vienen más caballos que los traen en rejado miren gente pero qué hermoso miren esos caballos son caballos no como eso oh my god si bien chula aquí la estoy enfocando mira aquí ven la cámara qué hermosura de caballos miren los pueden miren este que viene hay gente mire ya van a ver oh my god ahí 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 el dueño y el caballo ay mi sueño ay la muchacha ya viene de regreso miren 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 qué hermosa es esa muchacha y miren 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 qué chulada miren 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 qué hermosura miren sí está chulada gente chula de pero at qué estoy apreciando aquello que estaba allá y llevan uno también miren pretty Miki, ¿el que es? Se les quedaron Son de más de escuela Son de más de escuela Miki, ¿estos no son de alta escuela? No, son de alta escuela Ay, qué hermosa Sí, mire, sí Desde aquí le enfoco, mira Teta Teta, ¿quieres ver que desde aquí le enfoco? Mira, ya vas a ver Que hay muchacha que está allá, ¿ves? Sí, sí, es bonita Miren, ya está Allá viene, allá viene Qué chulada Qué hermosura de caballo ¿Y qué anda usted? Miren gente, miren Miren, miren, miren Pueden apreciar esa hermosura de caballos Qué hay allá, miren Eso sí es Chulada, chulada de caballo Hermoso, la verdad Hermosísimo Y ahí está otro, miren Qué chulada Mira Qué hermoso Está súper bonito Lástima que ya no pudimos grabarlo más Lo de primerito Pero Tuvo chivo Y todos los carros que vienen ¿Qué? No, si solo te vi No te preocupes Y allá está Miren gente Los carros que vienen detrás de ellos A ver Miren con sus ¿Por qué no compran sus caballos? Para poder los perros ¿Sabes con qué? Y allá siguen los caballitos Hermosos, preciosos, bellos Miren Miren Dejan ver Se nos van Adiós Que les vaya bonito Se nos van los caballitos Hermosos Se nos van, se nos van Se nos fueron, se nos fueron los caballos Ya, solo los carros Que quien quiere ver carros, verdad Ahí vienen todos los carros, miren Irving, vámonos para adentro, mi amor Para adentro Y ahí es donde los meten a los caballitos Cuando ya vienen De regreso allá al Zacatillo Toda la cosa Vaya gente A ver que tal les apareció a esta gente Aquí, la cabalgata de caballos Chulada, vámonos Chulada, vámonos Qué hermosura Lleva la teta y dice ¡Ay, este mes! Es que los 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 más chulada Los que iban de atrapa Hermosura eso Qué barbaridad Anda, la yegua esa que va allí va Ajá, la yegua que encontramos ahí con Miki Le gusta papi Va que estaba chivo, es a cabalgata Así dicen va Nosotros vamos a abortar por nuestro alcalde amigo Para que vean Este ¿El qué? Ah, sí, ve Lujosas Cres que garrita Gracias, gracias Saludos Estamos en vivo Ya estamos en video Estaremos pendientes para ver la cabalgata Ya en una hora, hora y media se va a subir ese video En cocinando subilo Ah, voy a ver si puedo subirlo cocinando porque no tengo el corredor ahí en mí Ah, ok Ok Voy a ver si puedo, yo lo subo cocinando, si no voy a estar en diversión Y dicen que ahí arriba en el naranjo se pone más chivo, más chulada Así que a gente, cuídense, bendiciones y nosotros hacemos un próximo video más adelante Gracias, cuídense Gracias, cuídense Gracias, cuídense Bendiciones, gente, señor Bendiga Antes que lleguen a la fiesta, antes y hacen el caripeo Ay, sí Ahí se divinca Ajá, sí, dicen, que hacen bastantes piruetas Vamos a ver Vamos No, pero es que a mí me da miedo porque como Muchos tomas Ajá No, pero igual usted se mete ahí adentro a ver y si no le gusta se viene y ya Un muchacho se puso ahí a que el caballo no Ajá, se le bailara, va Yo enfoqué a la muchacha hasta allá arriba, pero se veía tan clarito, tan hermoso ese caballo que llevaba, va Bien chula, va, es que se veía bien chula Es que sinceramente, una muchacha bonita Y en ese estilo Se mira más chulada, más chulada A mí me gustaba, a mí me gustaba ver Esa me gustaba ver a mí en caballo Ella me gustaba, cuando iba a los caripeos Se veía tan bonita, esa bicha Con, con, con Ajá Fieras que chivo Ajá, hacen piruetas, hacen esto, lo otro Ajá, le va, así como se puso a bailar ese ahí Así, así le bailan Sí, es que ese, un chen se estuvo ahí por ver si, pero como la música, no traía música por eso Ajá Pero, chulada Sí, yo vení caminando Todavía lo, todavía la alcanzás Sí, sí, sí Pero esta teta baja que el compadre de la Erika le dijo, ve otro caballo, a ver, y le dijo el maestrito bien, bien ahuevado Así que gente, esa fue la cabalgata que tuvimos ahora presenciada por esos hermosos caballos de alta escuela Lastimosamente no vamos a poder ir hasta allá arriba No que nos hubiera gustado ir, pero lastimosamente no pudimos ir Así que, ojalá les haya gustado y pues nos vemos, adiós, 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 adiós Bye, 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 bye Y no olviden suscribirse